Mike Amiborena acaba de terminar este show de ambulancia en donde se ha visto de todo. Música, teatro arriba del escenario, ¿cómo es fusionar todo esto? Y la verdad que es un juego lo que hacemos. Y es el producto de la fusión entre el teatro y la música. Y es muy lúdico lo que hacemos. Así que imagínate que hay gente jugando, improvisando, y si la gente lo recibe, porque recibe a divorciar. Entonces se divierte con nosotros, está buenísimo para nosotros recibir esa respuesta. Hace casi dos años que están con este proyecto, ahora te llega la popularidad y el éxito de la mano de Martín Pell. Y me imagino que combinar esas dos cosas, también como artista, está bueno. Está muy bueno, sí, sí, sí. Y yo me divierto muchísimo haciendo lo que hago. Es decir, yo no lo hago, no me sale. Y esto que está pasando con la tira es lo mismo que pasa acá. O sea, disfrutarlo, que la gente lo reciba de esa manera, de la manera que lo recibe. Y el elenco, nos divertimos mucho haciendo el programa. Así que es un insumo. Es una cosa, un regalo también, este chocho.